¿Para qué estás con tu pareja? ¿Sabes? ¿Cuál es el fin que tiene estar juntos? O sea, si es una pregunta muy difícil, güey. Mucha gente no se la hace y por eso yo creo que muchas relaciones no jalan, ¿no? O sea, si tu fin es porque te gusta mucho cómo se ve y te gusta mucho cómo te hace sentir, bueno, eventualmente esas cosas cambian. O sea, así de fácil, ¿no? Así como hoy te sentiste, no te vas a volver a sentir mañana ni pasado. O sea, cada día es único en ese aspecto. Y si también es por su apariencia o por los regalos o por, este, que hace diferentes cosas, bueno, o sea, creo que es un propósito muy cojente, ¿no? O sea, yo creo que deberías tomar un buen propósito con tu pareja. También creo que si tu propósito es, por ejemplo, tener hijos, estás un poquito mal porque eso es como un ingrediente extra, ¿sabes? O sea, porque vas a tener hijos y después que se acabó la, la magia que había entre los dos y también por eso, pues, mucha raza se divorcia, ¿no? O sea, creo que, y el propósito que yo creo que a mí me funciona ahorita y que comparto es, pues, estás con alguien para compartir, o sea, literal, para que sea tu compañera de vida o tu compañero de vida. Y que las cosas buenas que te pasen, las cosas malas que te pasen, lo pratiques con ella o con él. Este, los momentos que vivan ustedes juntos, los atesoren, y los que también vivan, que estén objetos, pues, aprendan de ellos. Entonces, creo que si ya tu propósito va a algo más, o sea, si es intrínseco o si no tiene un fin, pues, sí puede que la pareja, pues, pueda durar. Y también algo, o sea, yo creo que tampoco está mal que rompas con tu pareja si te diste cuenta el propósito que tenían tal vez no es el correcto, ¿sabes? Claro, sí. Fíjate, yo, yo eso me lo había planteado bastante. O sea, ¿cuál es el fin de tener una pareja? ¿Sacas? Y es que es, o sea, es una combinación de bastantes cosas, güey, Juan, o sea, está cabrón. Es una pregunta, es una pregunta muy cabrona, güey. O sea, es casi como, es casi como saber si existe Dios o no, güey, porque no hay una respuesta en general, ¿sacas? Normalmente existe de que, no sé, crecer como, yo para mí, la mejor es como de que, no sé, crecer como persona, este, porque los dos saben perfectamente que uno con el otro, este, son, o sea, por más cursi que suene, a lo mejor son uno, yo que sé, porque se llevan tan bien. Como lo dijo Jason Meraz en su canción, güey, gracias a Dios que soy, estoy enamorado de mi mejor amigo. Oh, mira, en este caso, ¿verdad? Este, pero, ay, es que está muy cañón porque no hay una respuesta, no hay una respuesta final, güey. Y la neta, o sea, por ejemplo, ahorita te estoy diciendo esto, ¿no? De que el fin, por ejemplo, de tener una pareja es que compartes la vida con él, lo bueno y lo malo, pero esa es la respuesta que te doy yo ahorita a los 18 años, güey. Igual y cuando tenga 40, mi respuesta es muy diferente, y eso es lo chingón, ¿sabes? Se va transformando ese propósito y el punto es que cada vez se haga un poquito más fuerte. Y está bien que te lo cuestiones, güey, porque si nada más, o sea, por ejemplo, si nada más tienes una pareja, porque es lo que la mayoría de la raza quiere y es lo que la mayoría te dice, sí, está bonito tener una familia. Bueno, pero ¿por qué? Y es un, es algo que no tiene respuesta concreta, que nunca vas a poder dar una respuesta que aplique para todos ni para ti todo el tiempo, pero, pues, es bueno preguntártelo de vez en cuando para ver si vas bien con tu relación, ¿no? Sí. No, y a la otra parte creo que tener pareja, como diría, este, Freud, el que ama, sana, y el que no ama, enferma. Entonces, creo que en ese sentido tener una pareja, pues sí, es como, es que te lo digo, yo, yo, alguna vez lo dijimos aquí, o sea, tener una mejor amiga y que sea tu pareja, o tener una mejor amiga y que sea tu pareja, está pasado de lanza de increíble bonito, güey, o sea. Es que, o sea, literal, sí, si tienes la confianza de contarle todo y, o sea, a ver, también hay cosas que probablemente no le cuentes nunca a nadie, ¿está bien? O sea, eso ya es personal. Sí. Pero, eh, así, así, por ejemplo, una relación con un compa tuyo, ¿no? Si eres hombre, o con una amiga tuya. Yo creo que el tener ese tipo de relaciones incrementadas con tu pareja es mucho bueno, realmente. Sí. Entonces, sí, como tú dices, güey, está cañón este tema, no somos ningunos expertos, nuestra opinión no es válida para que lo utilices para ti, entonces, solo estamos platicando de la vida, como siempre lo hacemos cada martes, y ya, güey, sí, la neta.